Uff, que raro estar aquí, en mi casa, haciendo un video. Creo que nunca había hecho esto. Bueno, hola, soy Joaquín y hoy les traigo un video nuevo, una sección nueva en realidad, que se llama Haciendo Cosas Random en Tiempos de Cuarentena. Pero antes, vamos con la nueva intro. Bueno, como todos lo sabemos, estamos en tiempos difíciles y hay que cuidarnos harto. Y la mejor forma de hacer esto es quedándonos en nuestra casa y cumpliendo las cuarentenas. Se me olvidó prender la lucecita. Y sí, es por esto que decidí hacer una serie de videos de las cosas que se me ocurren hacer en esta cuarentena. Así me entretengo un poco y no pierdo el training de hacer los videos. Bueno, la idea de esta serie es hacer un video semanal durante todo este tiempo haciendo cosas totalmente random. Cosas que se me ocurren hacer y que me parezca entretenido grabar. Así que, sin más préambulos, vamos al video. Hoy lo que vamos a estar haciendo es transformar videos de formato VHS a formato digital. Bueno, este método sirve para transformar a formato digital cualquier video que sea transmitido por el cable RCA o el cable de tres colores que todos conocemos. Para esto, vamos a necesitar nuestras cintas de video. En mi caso, tengo todas estas, que son muy variadas. Todavía no las reviso, pero hay muchas cosas. Hay cintas del año 2006, 2005, 2008. Pero son un montón, pero bueno, acá vamos. Esto, esta camarita, que va a ser donde vamos a reproducir la imagen para capturarla y traspasarla al computador. Este cable, que es el de tres colores que les decía recién, RCA. Y una capturadora. En este caso, la capturadora Dazzle DBC100. Que viene con un software que se llama PINACLE. Es la versión 14 de la que tengo yo. Y eso. Así que vamos a ver cómo se hace. Ya. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es poner el cassette en la cámara. También serviría poner un cassette de VHS en el aparato VHS. Es el equivalente. Luego, conectamos el cable de tres colores al Dazzle. Y serían todas las conexiones físicas que necesitamos. Mientras rebobino la cinta. Quiero decir que este aparato viene con un software que se llama PINACLE. En este caso yo tengo la versión 14 porque lo conseguimos hace mucho tiempo. Cuando uno lo compra, trae todas las claves de activación para el programa y la instalación. Ahora les voy a mostrar en la pantalla del computador los pasos a seguir para poder capturar la imagen. Ya. Esta vendría siendo la pantalla de inicio del PINACLE. Y para importar una imagen, tendríamos que empezar a reproducir la imagen en el VHS o en la cámara en mi caso. Y luego apretar acá en importar. Y aquí elegiríamos el DBC100 Composite. Que es donde llega la información desde la cámara. En este clip podemos ver un viaje que hicimos hace años a Disney. Y yo estoy dentro de una jamera. Bueno, entonces cuando uno quiere empezar a grabar pone INICIAR CAPTURA y luego reproduce el video en la cámara. Sería algo así. Aquí vemos que está grabando. Y va descartando automáticamente algunos fotogramas que no son de utilidad. De esta manera vemos que llevamos 10 segundos grabados. Y son 6 los fotogramas que están descartados porque no son de utilidad. Aquí me veo yo con mi hermano y mi mamá. Hace muchos años en la parte china de Disney. Bueno. Cuando queramos terminar el clip ponemos DETENER CAPTURA. Voy a pausar la cámara. Y podemos ver aquí en videos las capturas que hemos hecho. Por ejemplo aquí está la última que les acabo de mostrar. Luego podemos agregarle acá a la línea de tiempo para hacer distintos videos. Composiciones, unir varios videos, etc. Es básicamente eso. Ya está el video creado y digitalizado. Y ahora estos dos videos que capturé recién me aparecen en la carpeta VIDEOS de mi computador. Eso cada uno lo puede configurar a su gusto. Por ejemplo aquí está el primero el de la HAMMER y el segundo de Disney por fuera de la parte china. Aquí lo podemos ver. Si bien uno puede editarlo directamente en el PINACLE. Yo prefiero capturar los videos para después editarlo en Adobe Premiere. Que es el software que uso yo para edición de video. Si ahora tienes el problema que yo tuve que es si el computador no te reconoce el Dazzle. Es debido a que no has instalado el driver que se encuentra en la carpeta de instalación. Que es este. En mi caso tuve que instalar el de 64 bits. Y en realidad no se demora nada. Es muy rápido y eso permite que puedas ver el Dazzle en esta parte de aquí. Porque si no lo haces no te aparece. Solo te aparecen las otras opciones. Ya, estuve investigando un poco más. Y encontré una manera alternativa de hacer este mismo proceso. Pero con un programa que es 100% gratis. Les voy a dejar el link en la descripción. Para usar este programa también vamos a necesitar el driver del Dazzle. Por lo tanto les voy a dejar el link de descarga del programa y del driver en la descripción. Vamos a ver el programa. Es OBS Studio. Lo abrimos. Me sale esto porque para grabar esto ya estoy usándolo. Por lo tanto tengo que abrirlo dos veces. Sale esta especie de Inception. Pero aquí donde dice escenas vamos a poner agregar. Vamos a escribir Dazzle. Y se nos hace otra captura. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar una nueva fuente. Poner dispositivo de captura. Y lo nombramos. Le voy a poner Dazzle 1. Uno puede ponerle cualquier cosa. Aquí por defecto aparece la webcam del computador. En mi caso yo la tengo tapada por eso se ve así. Y esto tenemos que cambiarlo. Ponemos Dazzle. Y ya nos entrega la imagen que está en la cámara. En este caso yo le puse pausa. Para que no se reproduzca. El siguiente paso que tenemos que hacer es. En modo de salida de audio. Le vamos a poner Direct Sound. Y vamos a utilizar dispositivo de audio personalizado. Esto lo que hace. Es usar el micrófono en este caso. Por eso se escucha un eco. El último paso que tenemos que seguir. Es configurar la barra fija. Y en Output. Le vamos a poner. Audio Recorder Out 1. Y en Input. Le vamos a poner Audio Line In. Aplicamos. Y ya vamos a poder ver el video. Con el audio. Le voy a poner Play en la cámara. Ahora está sonando el audio. Esto sigue siendo un show de Disney. Bueno. Ahí le puse pausa. Para mostrarle que. En esta pantalla nos va a aparecer. Entonces. Esta pantalla la podemos agrandar. Y acomodar. Según queramos. Que quede el video. Con estos puntitos uno los puede agrandar. Y ahí te avisa si es que hay una parte fuera del recuadro. Y listo. Ahora. Para grabar. Vamos a darle Play a la cámara. Ponemos aquí. Iniciar grabación. Y es el mismo sistema que ocupa el otro programa. Aquí nos dice. Cuanto lleva grabado. Y es básicamente el mismo concepto. Ponemos detener grabación. Pauso la cámara. Y ahora nos vamos a la carpeta donde se guardan. Que es en video. Igual que en el caso anterior. El problema aquí. Es que nos sale en formato .mkb. Que es un formato que no podemos usar en Premiere. Por ejemplo. Para solucionar esto. Vamos a abrir el programa OBS de nuevo. Nos vamos a Archivo. Convertir grabaciones. Buscamos el archivo que queremos compartir. Y en este caso es este. Le ponemos abrir. Y aquí nos muestra que está convirtiendo del .mkb a .mp4. Por lo tanto le damos convertir. Grabación convertida. Cerramos. Bajamos. Y aquí estamos en la carpeta. Y este es el video que acabamos de grabar. Este uno lo puede importar a Premiere. Sin problemas para editarlo luego. De esta manera podemos transformar nuestros archivos en cinta a digital. Es un proceso que te toma el tiempo real de la cinta. Es decir. Tienes que reproducir toda la cinta. Para grabar todo el video en el computador. No es algo que uno pueda acortar tiempo. Es una grabación en tiempo real. Por lo tanto. A veces lleva mucho tiempo. Por ejemplo. Estas cintas son de 45 minutos. 40 minutos. Por eso. No se los mostré todo. Solo les mostré un extracto. Que es casi nada. Pero es suficiente para entender. Como funciona el software. Es necesario tener el Dazzle. Si. Es necesario. O algún método alternativo. Que sea una captura. Hora de video. RCA a USB. Bueno. Esto es todo por el video de hoy. Si es que te gustó el video. Y te ayudó en algo. Dame un like. Y deja un comentario. Si te parece interesante. Esta dinámica de hacer cosas muy random. Porque de verdad. Pase de viaje. Hacer esto. Y te gusta el contenido. Suscribiré. Y eso. Nos vemos en el próximo video. La próxima semana. Una. Un whales. ¡Gracias!